La decisión de la Comisión Mixta de Justicia Plural de devolver al Tribunal Supremo de Justicia, las proposiciones acusatorias para llevar a la expresidente Janine Áñez a un juicio de responsabilidades provocó una serie de repercusiones. Desde Derechos Humanos, Freddy Jiménez considera que fue una decisión política, incumpliendo la Ley 044, pidió al máximo Tribunal de Justicia obligar a ese grupo parlamentario a cumplir la ley. Manifestar de que están ellos jugando con los derechos de las personas que están en este caso procesadas, sin embargo, estas devoluciones de estos procesos, ¿qué indican? Nos indican de que si ha habido un golpe de Estado en nuestro país, todo el accionar de la señora Janine Áñez queda en nulo, o sea, estaría siendo fuera de legitimidad. En ese caso, ¿por qué se aceptó las elecciones? Entonces, en ese caso, el señor presidente, que es actualmente, también sería pues ilegal y no habría una convocatoria legítima para estas elecciones y todo el accionar de este gobierno y de la señora Janine Áñez estarían en foja cero. La Ley 044 de Juicio de Responsabilidades establece el procedimiento para estos procesos y no prevé el rechazo de una proposición acusatoria por parte de una comisión legislativa. En cambio, instituye que de no tener los dos tercios de votos del Pleno de la Asamblea, se debe rechazar la autorización de juzgamiento y declarar el archivo de obrados.